¿Qué es la fuente de la plaza principal del Parque del Conocimiento? ¿Qué es la fuente de la plaza principal del Parque del Conocimiento? ¿Qué es la fuente de la plaza principal del Parque del Conocimiento? ¿Nos va a seguir sorprendiendo este parque? Sí, yo siempre digo que está hecho el marco. Cuando nosotros hacemos la parte arquitectónica, hacemos el marco. Cuando vos haces el marco, el cuadro aparece solo.